Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo número 21 dice Someteos los unos a los otros en el temor de Dios Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor Porque el marido es cabeza de la mujer así como el Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo dice la palabra del Señor y él es su salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo Maridos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer así mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne Sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos Por eso dejará el hombre A su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Grande es este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia Por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo Y la mujer respete a su marido Hijos obedeced del Señor a vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor Siervos obedeced a vuestros amos terrenales Y con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo A su nombre Siéntese mi hermano tenga la amabilidad Gloria al Señor Jesús Aleluya Hay poder en Cristo Jesús Mi amado hermano Vemos Nosotros Por la palabra Que el Señor mismo Todo Lo ha diseñado Todo está diseñado Escúchelo bien ¿Qué está diseñado? Está diseñado Cómo El hombre Viene a este mundo Está diseñado de parte de Dios Está diseñado Que mediante La unión Entre el hombre Y la mujer Hay una concepción Hay Se conciben los hijos A través de la relación Y la unión Entre el hombre Y la mujer Está concebido Esto Punto No hay otra forma No hay otra forma No hay otra forma Escúchelo bien Que los hombres Han inventado Cosas distintas Hoy Admiro Y reconozco La parte científica No voy en contra No voy en contra De ella Me toca Y tenemos que reconocer A los científicos Del mundo Que han inventado La inseminación artificial Que han inventado La La implantación De embriones En una mujer Eso Se puede admirar Desde el punto De vista científico Pero no es Ese El modelo Ni el método Que Dios Ha establecido Punto ¿Cuánto lo están Entendiendo? ¿No es? ¿Cómo dice eso En pleno siglo XX? En pleno siglo XXI Perdón ¿Cómo dice usted eso? Hay que decirlo Porque hay un manual Que se llama La Biblia Y la Biblia dice Cielo y tierra Pasará Pero mi palabra No pasará Punto ¿Aló? ¿Aló? Entonces ya uno Ves En días pasados Leí en una revista Hermano Una noticia Que Julana de tal La Nomprus ultra De un país De Europa Muy rica Y muy famosa Para que no se le dañaran Sus senos Alquiló un vientre De una mujer Para ella no tener El parto Ni dañarse los senos Ni de que se le descuelguen Los senos Cuando vaya a amamantar A su hijo Sino que alquiló Un vientre De una mujer Se prestó para eso Y entonces allá Le implantaron a ella El óvulo Y el espermatozo De su esposo Allí fecundado Y allí Ya Listo Mamá nodriza Imagínense Es tremendo Es tremendo Es tremendo Esto lo descubrieron Hace mucho tiempo Entonces Alguien tiene una finca Tiene un toro Muy fino Va Con una vaca Muy fina Entonces sacan El embrión Y se lo ponen Una vaca vieja Para que lo tenga Y entonces ya Tiene un terreno Finísimo Pero eso La palabra La palabra de Dios Autoriza eso La palabra de Dios Autoriza eso Eso está bien Conforme a la palabra Del Señor Eso está bien Dios está de acuerdo Con eso No Punto Escúchelo bien Todo lo ha diseñado El Señor Hoy día Hermano ¿Qué dice la Biblia? Dejará al hombre A su padre Y a su madre Se unirá a su mujer Y serán una sola ¿Qué? Entonces ya el hombre Hoy el hombre Deja a su padre A su mamá Y se va con otro varón Y se echa con otro varón Y duerme con otro varón Y dice Esta es mi familia Y ahora Buscan adoptar un hijo Y entonces ya tienen Un hijo adoptado Y los dos varones Con un peladito Entonces esa es la familia Eso Lo aprueba Dios Eso es lo que dice la Biblia Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá a otro varón Ahora una mujer Va Coge otra mujer Deja a su mamá Deja a su papá Deja a su casa Coge otra mujer Y se va Listo Con otra mujer Adoptan dos Tres muchachitos Y esa es la familia De nosotros ¿Es eso lo que Dios Ha dicho a través De la palabra? No Punto ¿Aló? Escúchelo hermano Así es Ahora Dios que estableció Dios estableció Un modelo Primero Que los hijos Vendrían a través De la relación sexual Entre el hombre Y la esposa Punto Eso lo estableció ¿Quién? ¿Quién estableció eso? Dios Dios estableció El modelo De hogar Dios estableció Que el hombre Dejaría a su padre Y a su madre Y se uniría A su mujer Y los dos serían Una misma carne Punto Vivirían juntos A su nombre Ahora Dios estableció De esta forma La situación Para que a través De la sumatoria De muchas familias Se forme una sociedad A su nombre La sociedad En que vivimos Es una sociedad Que está degradada En gran manera Que tiene una cantidad De faltantes De valores Donde usted ve Mi amado Un revoltijo Donde usted ve Una mezcla De hermano De enseñanzas Torcidas Y distorsionadas Acerca de la familia Y por eso Es que tenemos La sociedad Que tenemos Por eso Es que tenemos Una sociedad En crisis Por eso Es que tenemos Una sociedad Con déficit De valores Por eso Es que tenemos Unos jóvenes Que no saben Qué hacer Con la vida Y no saben Qué hacer Mi amado hermano Y cogen un arma Y empuñan Y mantan Al que sea Por obtener una moto O por obtener un dinero Por eso Es que tenemos Jóvenes Dedicados A las drogas Por eso Es que tenemos Jovencitas Dedicadas A la prostitución Por eso Es que tenemos Una cantidad De gente Mi amado hermano Que no saben Ni qué hacer Con su vida Ni tienen un propósito Claro en sus vidas Y esa es la sociedad Que tenemos Una sociedad Completamente destruida ¿Por qué Mi amado hermano? Porque no han entendido No han entendido Que el modelo Que Dios ha establecido Es la familia Como la célula Fundamental De la sociedad Y a través De la familia Mi amado hermano Dios ha establecido Que el padre Tiene que enseñar Valores La madre Tiene que enseñar Valores Y principios A sus hijos Para la gloria Del Señor Para que cuando Estos crezcan Reproduzcan Esos valores Morales Espirituales Y formen Asimismo Familias sanas Y la suma De unas familias Sanas Dará Una sociedad Sana A su nombre A su nombre Pero hoy no es así No es así Primero que todo Se junta Entonces Dejará el hombre A su mamá Y a su papá Y se unirá A su mujer No Hoy el muchacho Le trae la muchacha A la mamá Al papá Y dice Mire esta es con la que Yo voy a vivir Así que Vayan sacando Lo que tienen En la pieza mía Porque allá voy a vivir Con ella Error Ah pastor Y que hacemos Si la situación Es tan difícil Y que hacemos Y como hacemos Entonces Si es que Colombia es un país Muy pobre Y que no se que Mentiroso el diablo Vaya usted a la Biblia Que dice la palabra Del Señor Como lo ha diseñado Dios todo Es que tenemos que Volver al diseño De Dios Y entender el diseño De Dios Cuando usted va A la palabra Del Señor Usted encuentra En el libro De Génesis Que Dios le dijo A Adán No es bueno Que el hombre Este solo Le haré ayuda Que Idónea Y antes de darle A la mujer Lea y verá Que Dios le dijo A Adán Le dio una orden Vaya Póngale nombre A todos los animales Del campo A todos los animales De la tierra Vaya Organice Todo Aquí en la tierra Conozca Lo que se puede comer Lo que no se puede comer Seleccione los animales Conozca Los buenas plantas Los que dan buen fruto Conozca todo eso Y cuando domine El entorno Y cuando dominó El entorno Entonces le dio Ayuda Idónea Queriendo decir A donde estudiar A donde hago un curso A donde hago un curso A donde hago esto A donde estudio Y ahora que hago No se ni firmar No se ni escribir Y ahora No ve que soy bruto No ve que no he estudiado Ah Pero ya tiene una chorrera De hijos Y ahora no sabe Cómo prepararse Escúchelo bien Escúchelo bien Porque primero Se tienen las relaciones Sexuales Y se tienen los hijos Y se tiene una Y se tiene una cantidad De obligaciones Pero no nos hemos preparado Para enfrentar La vida Y enfrentar La obligación Que tenemos que enfrentar Como hombres Cuando adquirimos Una esposa O una mujer Como esposa ¿Aló? ¿Y qué digo yo esposa? Ni siquiera ya Esa palabra La usan Porque es tan aberrante Uno escuchar Cosas como estas ¿Y ustedes qué? No, nosotros Llevamos siete años Viviendo juntos Pastor Ah, sí Llevan siete años Viviendo juntos Sí, es que estamos Ensayando Además, ¿no? Estamos ensayando ¿Cómo así? Usted está ensayando Con ella Y ella está ensayando Con usted Sí, estamos ensayando Y la mujer Con una cara pelada De conchudez Y de descaracterización Y de falta de dignidad Pela las muelas Y dice Sí, me están ensayando Qué bonito Ahora ensayan la mujer Ahora primero La ensayan Entonces, si sí Se casa Y si no Qué pena No sirvió Vaya que la ensaye otro ¿Estaré diciendo algo raro? O es que yo vengo De Marte hoy aquí Como que llegué De Marte ¿Usted por qué no se casa? No Porque es que yo estoy Ensayando Y lleva 20 años Ensayando Estamos mirando A ver si funciona Qué tremendo esto Qué falta de carácter Qué falta de dignidad Qué falta de compromiso Qué falta de respeto Qué falta de valores Tiene la mujer hoy día Y tiene el hombre hoy día Qué falta de respeto De temor Por las cosas del Señor ¿Cuántos lo están entendiendo? Y es por eso Nosotros no hemos entendido ¿Quién es Cristo Jesús? Pues Cristo Jesús Vino a enseñarnos A vivir Vino a enseñarnos La palabra hogar La palabra familia Vino a enseñarnos A ser padres Vino a enseñarnos A ser buenos hijos Vino a enseñarnos A ser buenos esposos Vino a enseñarnos A ser buenas esposas El Señor Jesucristo Vino a enseñarle a usted Una nueva vida El modelo Que Dios estableció Aquí en la palabra Y punto A su nombre A su nombre Y sólo cuando el hombre Reconozca Quién es Cristo Jesús Sólo cuando el hombre Reconozca al Señor Como el molde El modelo Y ejemplo A seguir Entonces el hombre Podrá decir Tengo un hogar Tengo una familia Tengo unos hijos Y hago parte De una sociedad A su nombre A su nombre Es degradante Lo que se ve hoy día Es degradante Pero el Señor Da el modelo El Señor Da el diseño ¿Por qué no salimos Del diseño? Ah porque no queremos Ser No, no, no Yo no quiero ser cristiano Yo no quiero O yo sí quiero ser cristiano Pero que Dios Me haga el milagrito Que Dios me haga el milagrito Que Dios me quite la enfermedad Que Dios me dé la salud Que Dios me dé esto Que Dios me dé lo otro Pero no, no, no Yo no quiero eso A mí déjeme Seguir viviendo En unión libre Que estoy muy bien Ah que bonito ¿Dios aprueba eso? No A mí déjeme ensayar Que voy ensayando Está bueno eso Que ya tienen tres hijos Y siguen ensayando Que bonito ¿A dónde vamos a parar así? ¿A dónde cree que la sociedad Va a parar así? La maldad se va multiplicando Se va multiplicando En los hombres Y se va multiplicando A tal grado Mi amado hermano Llegamos a una sociedad Caótica A una sociedad Hermano Donde los valores Morales y espirituales Se han perdido Y donde todo Cada uno Hace lo que le parece Y hace como quiere Y vive como quiere Y por eso estamos viendo Una sociedad En crisis Escúchelo La paz No se va a conseguir Como la quiere conseguir El presidente Santos Y muchos presidentes Y muchos hombres del mundo Esa no es la paz Son acuerdos Mentirosos Que después se violan Y después hacen Y deshacen Esa no es la paz La paz La consigue Y se tiene que Comenzar a conseguir Es en el hogar Y en el hogar Es en el corazón De cada uno De los miembros De la familia Escúchelo Es allí Y solamente viene Cuando el hombre Se pone de acuerdo Con Dios Vuelve ahora En amistad con él Y tendrás paz Dice la palabra De Job Y por ello Te vendrá bien A su nombre Vuelve ahora En amistad con él Y tendrás paz La Biblia dice Que no hay paz Para el impío Y por eso Que usted ve Los hogares Completamente destruidos Usted ve Los hogares Peleando En un modelo Horrible Pero ese no es El modelo de Dios Solo cuando Cada uno Entiende El papel Y el rol Que tiene que desempeñar En su casa Y se pone De acuerdo Con Dios Entonces Allí habrá Un verdadero cristiano Una verdadera familia Y tendremos Una verdadera sociedad Alabas Si puedes Al Señor Ahora ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre Es que cuando Todos Cuando en una familia Alguien va Conociendo Del Señor Así sea uno En un mes El otro Después el otro Después el otro Y el testimonio De los unos Van haciendo Que los otros Se conviertan Al Señor Y entra Cristo A ser el centro De esa familia Todos comienzan A tener una visión Distinta de la vida A su nombre Todos comienzan A tener una visión Distinta de la vida Y una visión Distinta del hogar Y el hogar Cuando cada uno Tiene La visión Que Dios Le ha dado Por ejemplo Al varón La visión La visión De ser un verdadero Esposo De ser un verdadero Padre De ser un hombre A la manera De Dios A la mujer Le ha dado El Señor La visión De ser una mujer Virtuosa Una excelente madre Una excelente esposa Respetuosa Amadora De su esposo Y respetuosa De él Y cuando A los hijos Dios le da Esa visión Y toman la visión De ser unos hijos Responsables Con los deberes Como hijos En esa casa Y que aman A sus padres Y respetan A sus padres Entonces Ese hogar Va lejos Entonces Ese es el verdadero Hogar Que Dios quiere Y en ese momento Todos los que toman Esa visión Mi amado hermano Conocerán De unos elementos Claves Para Que haya Una familia Saludable Conocerán De unos elementos Claves Entonces Vamos a ver Las enseñanzas Claves Mejor Los Conceptos Claves O elementos Claves Para que haya Una familia Saludable Bien Y todo eso De parte de Dios Primero El amor Si Cristo Ya está En la vida De los hombres El amor Verdadero Por los De mi familia Y por Mi mismo Debe de estar Aquí en mi corazón El amor Verdadero Por los De mi familia Y por Mi mismo La Biblia Lo dice En la primera Carta a los Corintios Primera carta a los Corintios Gloria al Señor Jesús Que dice la palabra En la primera Carta a los Corintios Capítulo Número 13 Gloria a Dios Aleluya Dice la palabra Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como Metal que resuena O símbolo que retiño Y si tuviese Profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese Toda la fe De tal manera Que trasladase Los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiese Todos mis bienes Todos mis bienes Para dar de comer A los pobres Y si entregase Mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve El amor es sufrido El amor es benigno El amor no tiene envidia El amor no es Acta ansioso El amor no se envanece El amor no hace Nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor El amor no se goza De la injusticia Más se goza De la verdad Entonces miremos Y verá lo que es El amor Primero que todo Cristo que es Para nosotros El camino La verdad Y la vida Cuando alguien Conoce a Cristo Jesús En ese momento Ese hombre O esa mujer Tiene un encuentro Con la verdad Escúchelo bien Escúchelo bien Y esto es lo importante De entender Quien es Cristo Jesús Para usted Y quien debe ser Cristo Jesús Para mi vida Cristo Jesús No debe ser Una religión más Cristo Jesús No debe ser Un mito más No debe ser Un acto místico más Cristo Jesús Tiene que ser Para usted Mi amado hermano El modelo a seguir Porque es la verdad Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Para la gloria del Señor Aleluya A su nombre Hoy día El amor Bueno Hasta hace 20 años Por lo menos Por lo menos Los hombres Eran más disimulados O el diablo Era más disimulado Y ponía al hombre A cantar Del amor Yo cuando estaba En el mundo Escuchaba mucho A Leonardo Fabio Que hace poquito Murió hace como Tres días Y ese sí que cantaba Cosas hermosas Del amor Pero era una falacia Eran unas falacias Completas Uno escuchaba hermano Cantantes Boleristas Que le hablaron Al amor Que hablaron de amor Y después Demandaron la mujer Por el dinero Que se ganaron Toda la vida Tremendo esto Y uno escucha hermano Allá en el mundo Que el hombre Dice a la mujer Mira Yo te bajo Las estrellas Yo te subo A la luna Allá nos comemos Una chocolatina Y te paso A las estrellas Y nos tomamos Un tinto Y te bajo Aquí la tierra Y nos comamos Un zancocho ¿Qué es eso? Pero resulta Que eso son Puras palabras Mentirosas Entonces la mujer Le dice Ay que lindo Tú eres Y si tú Te llegas a morir Yo también Me muero contigo Y se muere Y a los 15 Ya tiene otro Eso es Si no es que Lo consigue antes Eso es Ese es el amor Eso no es amor Pero todo eso hace Todo eso es para qué Para después hermano Despertar el sexo Despertar la pasión Entonces ya el hombre Quiere a las mujeres Por el sexo Y Se ha vuelto Es una unión Un lazo En la carne No en el espíritu ¿Qué dice la Biblia Del amor? El amor es que El amor es sufrido El amor es benigno A su nombre Entonces Cuando alguien Tiene de verdad Cristo Jesús En su corazón Tiene el verdadero amor Y está dispuesto A que Si le toca Sufrir Y pasar momentos duros Los pasa Los pasa ¿Cuántos lo están entendiendo? Pero porque tiene amor Por su esposa Tiene amor por sus hijos Tiene amor por una familia Y tiene amor por el mismo Y por el próximo Cuando no se tiene a Cristo Jesús En el primer sufrimiento Que pena Eche para un lado Que aquí venga la próxima Así es Pero cuando Estamos Con el amor de Cristo Estamos dispuestos A pasar lo que tengamos que pasar Pero vamos para adelante Luchemos los dos Y salgamos adelante Por todo Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448-9003 445-8436